Llega la mejor época del año y con ella momentos para compartir juntos, recibiendo lo mejor de Dios y agradeciendo por su amor y bondad durante este año. Bienvenidos a casa. Celebremos juntos que Él ha nacido. Hola, mis hermanos latinoamericanos. ¡Feliz Navidad! Espero haber pronunciado todo eso correctamente. Soy Dallas Jenkins, el creador de The Chosen, y estoy muy emocionado de compartir con ustedes la Navidad de este año con The Chosen. ¡Oh, Dios mío! Esta es nuestra oportunidad de mostrarles nuestra representación del nacimiento de Cristo. Por lo general, nosotros les presentamos el ministerio de Jesús, pero, por supuesto, como todos sabemos, uno de los momentos más importantes, de hecho, en mi opinión, el más importante de la historia del mundo, es cuando Dios se hizo hombre, cuando envió a su Hijo al mundo en las circunstancias más humildes, de hecho, las circunstancias más humildes que alguno de nosotros haya experimentado alguna vez. Ahora, por eso hacemos estos especiales de Navidad. Queremos que comprendan que el nacimiento de Cristo fue una experiencia extraordinaria y tuvo efectos en cadena en todo el mundo, en aquel entonces y ahora. Y hay una frase que se dice en el especial de Navidad, que consta de tres palabras, todos deben saber. ¿Qué es más importante que eso? La oportunidad para que compartamos con la gente el ministerio de Jesús, la importancia de quién es Él y por qué podemos tener una relación personal con Él. Él no está en un vitral, Él no está en una estatua. Él es alguien con quien podemos tener una relación personal y que cambia nuestras vidas para siempre. Ahora, el propósito de The Chosen es que conozcas y ames más a Jesús. Bueno, ¿qué pasa cuando conoces y amas más a Jesús? Quieres adorar. Y es por eso que en nuestros especiales de Navidad incluimos la adoración. Es por eso que nos hemos asociado con algunos de los mejores cantantes y líderes de adoración del mundo para traerles canciones navideñas y de adoración navideña para que su experiencia con Jesús no sea solo una representación. Es más que eso. Es una experiencia de adoración al Creador del Universo que se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros. Saben, lo curioso es que The Shepherd, el cortometraje que incluimos en este especial, es en realidad donde comenzó The Chosen. Lo filmé en una granja en Illinois a 20 minutos de mi casa. Solo estaba planeado para el servicio de Nochebuena de mi iglesia. Y luego se convirtió en algo mucho más grande, por supuesto. Y años después sigue resonando. Y estoy muy emocionado de presentárselos en su idioma. La Navidad es la época más importante del año y también lo es para nuestro show. Por eso espero que consideren ver, experimentar y amar las raíces de la historia de la vida de Cristo. Desde el principio hemos visto su apoyo. Amamos a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y esperamos que continúen participando en el show y con nosotros. Y que sigan acercándose a Jesús por medio de Él. Entonces, espero que disfruten su experiencia de celebración. Espero decirlo bien. Navidad, el cone de Chosen. Espero haberlo pronunciado bien. Dios los bendiga y... Feliz Navidad. Nuestro viaje a la esperanza. Parte 1. Vista. Antes de que esta roca sobre la que todos flotamos en medio del espacio sintiera pisada sobre su superficie. Antes de que Pablo fuera cegado en el camino a Damasco. Antes de que lenguas de fuego repartidas iluminaran aquel aposento y los ojos de todos los que miraban. Antes de que David tocara un arpa o metiera la mano en el agua fresca del arroyo para tomar cinco piedras lisas. Antes de que los animales tuvieran nombre o el primer par de pulmones respirara. La tierra solo conocía una cosa. Oscuridad. Lo cual ni siquiera es una cosa. Es un estado del ser. Está hecho de nada. No tiene otra definición científica que la ausencia de visibilidad. Es un vacío. Algo que puede sentir, pero no tocar. Algo que puede sentir, pero no ver. En el principio, las tinieblas cubrían la faz del abismo. Un lienzo en blanco sobre el cual Dios podía pintar lo que quisiera. Él podría haber hecho cualquier cosa. Haber creado cualquier cosa. Haber creado cualquier cosa con palabras. Y eligió comenzar con la luz. Lo que hizo que las cosas tuvieran un buen comienzo. Hasta él mismo lo dijo. El mundo era un caos primitivo y desordenado. Así que él arregló el lugar y lo organizó en tierra firme, mar y cielo. Y le dio alguna forma. Añadió vegetación, que convirtió la superficie en un caleidoscopio de colores. Agregó más de nueve millones de especies de animales para poblar y agregar movimiento dramático a esta obra maestra en crecimiento. Cada una más fabulosa y espectacular de ver que la anterior. Y las llamó a todas buenas. Dios quería hacer algo que se pareciera a Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así surgimos. Del polvo de la tierra, formados de arcilla o de una costilla. Cada uno de nosotros conteniendo 72 kilómetros de nervios que nos permiten experimentar la sensación del tacto. Una mente para pensar. Una lengua para saborear toda la bondad recién hecha. Oídos para oír. Y sobre todo, ojos para ver. Los expertos en minerales que estudian las gemas más raras del mundo, nunca han podido identificar nada más asombrosamente misterioso o indescriptiblemente hermoso que el ojo humano. Si miras profundamente en los iris, parecen contener galaxias, nebulosas y nubes interestelares enteras que se expanden y contraen con la dilatación de las pupilas. Pero también nos pueden causar problemas. Y lo hicieron. Se decía que el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal no solo era bueno para comer, sino también agradable a la vista. Era atractivo. Así que, lo tomamos. Y luego todo explotó. ¿Qué es lo que tiende a suceder cuando tomamos algo atractivo que nos dijeron que no tomáramos? Y pronto nos encontramos completamente desnudos y solos, separados de Dios y excluidos del paraíso, el primero de muchos exilios por venir. ¿Qué pasaría después? ¿Qué encontraríamos en ese desierto desolado al este del Edén? Para ser llamado el árbol del conocimiento, ciertamente no hacía honor a su nombre. No ganamos ningún conocimiento nuevo, excepto que estábamos perdidos. Como resultado, cuando Dios maldijo al engañador, habló de una descendencia que nacería de una mujer y que aplastaría a la serpiente y arreglaría las cosas. ¿Pero cuándo? ¿Qué tan pronto? ¿Quién sería esta persona salvadora nacida de mujer? ¿Y cómo redimiría al mundo quebrantado? Tendríamos que esperar y ver. Ángeles, cantando está, tan dulcísima canción, las montañas suelan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria en las alturas Gloria Gloria en las alturas Gloria Gloria en las alturas Los pastores sin cesar Sus glores dan a Dios Y cuán hermoso es el cantar De su melodiosa voz Gloria Gloria en las alturas 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 Oh, venir pronto a Belén Para contemplar con fe A Jesús autor del bien Al recién nacido rey Gloria Gloria corte el aire Gloria Gloria en las alturas Gloria en las alturas Gloria en las alturas altura yo veo ángeles cantando en mis visiones veo personas recibiendo sus bendiciones, todo lo que piden al Padre se les da pues es un Padre bueno en su inmensa bondad, gracias porque hoy podemos adorar en granitud inmensa mi corazón está, de aquel hueco salí y tú estuviste ahí y pude ver tu gloria en alto y permanecija todo te lo di, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí todo cambió cuando yo lo conocí, su gracia y misericordia corren a mí Dios, mira a tu Hijo que te está adorando Jesús, gracias por todo lo que estás planeando, Espíritu Santo wow, estamos ganando toda la gloria es suya, yo estamos declarando Gloria Let's go, Gloria Gloria a las alturas Gloria 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 ¡Gloria! 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 Nuestro Viaje a la Esperanza Parte 2 Todo se fue cuesta abajo bastante rápido. La sangre de Abel clamó desde la tierra. Y cuando Dios le preguntó a Caín al respecto, él respondió, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Cada hombre ve por sí mismo. Cada mujer ve por sí misma. Yo, yo, yo. Y pronto las nubes de tormenta se juntaron, hinchadas por la lluvia. ¿Había sido un error el experimento humano? Quizás hay que reiniciar. Las manos de Noé arrancaron la corteza de la madera de Gófer para construir un arca que se llenaría rápidamente con dos pares de pieles. Lana, escamas, plumas, pezuñas, garras, dientes y cuernos. Menuda compañía para navegar 40 días en mares agitados. La tierra fue bautizada con agua, limpiada y enjuagada. Las manos ancianas y temblorosas de Noé llevaron una paloma retorciéndose y arrullando hasta el borde del barco y la enviaron volando contra el viento buscando señales de esperanza. Regresó con una hoja de olivo para ser siempre un símbolo de paz, renovación y nuevos comienzos, si tan solo hubiera durado. Se nos metió en la cabeza a hornear ladrillos y construir una torre para hacernos un nombre, para declarar nuestra independencia empoderada. Un sigurat de piedra, betún y mortero, todo calcáreo, pegajoso y duro como nuestros corazones. Por supuesto, eso no funcionó y como resultado, de repente no podíamos entendernos, no podíamos comunicarnos. Agudizó nuestras divisiones y nos dejó dispersos, agazapados y resentidos. Pero Dios no se dio por vencido con sus hijos. Había un hombre, Abraham, que vivía en un lugar llamado Ur. Palabra que suena a vacilación y es una lástima porque lo primero que Dios le dijo que hiciera fue irse, abandonar la casa de su padre e ir a algún lugar no especificado. Simplemente, una tierra que yo te mostraré. Salir de Ur de los Caldeos fue un paso de gran fe, uno que Dios recompensó dándole a Abraham una serie de promesas y pactos, y le cambió el nombre por el de Abraham. Parece que Dios cambia mucho los nombres de las personas, pero nunca se trata del nombre en sí, se trata de transformación. Le encanta renovar a la gente, como a uno le encanta renovar una casa. Le encanta darle a la gente un cambio de imagen espiritual, un nuevo comienzo. Eso no significaba que fuera fácil. Los nudos de una cuerda gruesa quemaron las manos atadas del pequeño Isaac, mientras Abraham colocaba la fría daga en su cuello antes de que un ángel gritara en el último segundo y que un carnero le fuera dado en su lugar. Deberíamos haberlo visto venir desde el principio, la salvación en el último momento, un sacrificio alternativo ofrecido en nuestro nombre, una salida de emergencia inmerecida. Redención contra todo pronóstico. Pero no aprendimos. Aún intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Jacob envolvió sus brazos en la peluda piel de cabra para engañar a Isaac y apoderarse de su primogenitura. Habrá su partido. Cuando luchó con Dios, se vio envuelto en una lucha sin cuartel, en medio de llaves que le paralizaban y el dolor cegador de su cadera que se salió de su articulación. Exigiendo una bendición, terminó recibiendo un nuevo nombre. Israel, que desde entonces fue el nombre usado para describir al pueblo que sigue a Dios. Cogió el resto de su vida y tuvo doce hijos que se convertirían en doce tribus, a través de las cuales se decía que la tierra sería bendecida. Pero no antes de que esas doce tribus fueran esclavizadas por Egipto en una cruel pesadilla en la que niños pequeños eran ahogados en el Nilo porque Faraón se sentía amenazado e inseguro. No sería la última vez que un tirano ordenara el genocidio de niños pequeños. Pero hubo una mujer que escondió a su hijo del terrorismo y, cuando ya no pudo ocultarlo más, lo metió en una cesta hecha de juncos untados con brea y lo puso a flote entre los juncos del Nilo. El acto en sí fue una oración susurrada desde las aguas para que alguien liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. Esclavizados, agobiados y llenos de desesperación, esperamos. María, sabes que tu hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden encontrar. María, sabes que tu hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu hijo Jesús calmará la tempestad. María, sabes que tu hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu hijo Jesús, del cielo desesperó. Cuando besas su bonde y gritar, también besas la de Dios. María, sabes que tu hijo Jesús, del cielo desesperó. El ciego irá, el sordo irá, el amor vendrá con él. La paz traerá que podremos ser libres otra vez. Los ojos libres otra vez en ti. La paz traerá que podremos ser libres otra vez. María, ¿sabes qué? Tu Hijo, Jesús, sanará todo tu olor. ¿Sabes qué? Tu Hijo, Jesús, del cielo descendió. El bebé que está en tus brazos es el gran yo soy. La paz traerá que podremos ser libres otra vez. La paz traerá que podremos ser libres otra vez. La paz traerá que podremos ser libres otra vez. Después de que las aguas se cerraran sobre los carros, todavía podían saborear la provisión de maná y codornices en el desierto. Pero los recuerdos se desvanecieron y pronto olvidamos todo lo que Dios había hecho. Perdimos la fe, perdimos el rumbo y deambulamos quejándonos durante años. Para volver a encaminarnos, Dios nos dio 613 mandamientos, la ley, una cartografía de cómo movernos con seguridad y salud en un mundo salvaje y enfermo. Una guía para el culto y las fiestas, todas las cuales eran una especie de sobrecarga sensorial. El incienso en el tabernáculo, el humo de los holocaustos en el altar, el sonido de las trompetas, el consumo de hierbas amargas en la fiesta de la Pascua. Después de muchas guerras, angustias y milagros, el pueblo de Dios finalmente estableció su hogar en una tierra que emana leche y miel. Un niño que pasaba sus días en el campo con ovejas tocaba el arpa ante un rey melancólico. Más tarde cambió el hedor a turba de su cabello por los aromas de canela y casia del aceite de la Santa Unción que se derramó sobre su cabeza cuando él mismo se convirtió en rey. Más tarde se predijo que vendría un rey muy especial del linaje de David que nos salvaría de nuestros opresores, de una vez por todas. La gente tomó esto muy literalmente, lo que generó mucha confusión y en general, tener reyes terrenales era un dolor de cabeza que terminaba en desastre. ¿Recuerdas esos inimitables ojos luminosos de los que hablamos al principio, los que pueden extraviarse? Pues lo hicieron. Bajo una serie de reyes malos se desviaron y adoraron a los dioses falsos de las naciones vecinas, Baal, Astoret, Dagón, Marduk. Todavía nos tientan hasta el día de hoy, simplemente los llamamos por nombres diferentes. Esto llevó a un nuevo tipo de sobrecarga sensorial. La copa del aturdimiento, el hedor de la muerte en la masacre de Jerusalén, el humo que se elevaba de las cenizas del templo de Salomón destruido, los lamentos del pueblo de Dios cuando los babilonios nos llevaron al exilio, lejos de nuestra tierra prometida. A orillas del río Éufrates sentíamos tanta nostalgia que ni siquiera cantar canciones del viejo país podía levantarnos el ánimo. Así que colgamos nuestros instrumentos en los sauces, amontonamos cenizas sobre nuestras cabezas y lloramos. Nuestros captores querían atormentarnos, así que se burlaron. Su aliento ácido y caliente como vapor tóxico exigía en nuestros oídos, muestra un poco de alegría, vamos. Cántanos uno de los cánticos de Sion. ¿Cómo podríamos cantar la canción del Señor en una tierra extranjera? Se nos secó la boca. Nuestras almas se secaron. ¿Dónde estaba Él? Este supuesto rey conquistador del linaje de David. ¿Cuánto tiempo escondería su rostro? Esta vara de Isaí. Esa llave de David. ¿Quién pagaría nuestro rescate? Bedino en las montañas, bedino en las montañas, bedino en las montañas. Pastores sus rebaños de noche al cuidar, con gran sorpresa vieron gloriosa luz brillar. Después muy asombrados, oyeron un cantar, de ángeles sin coro, las nuevas proclamar. Perdido en las montañas, perdido en las montañas, que Cristo ya nació. Perdido en las montañas, perdido en las montañas, que Cristo ya nació. Pedido en las montañas, perdido en las montañas. Perdido en las montañas, perdido en las montañas. que Cristo ya nació Perdílo en las montañas Perdílo en las montañas Que Cristo ya nació Perdílo en las montañas Perdílo en las montañas Perdílo en las montañas Que Cristo ya nació Que Cristo ya, que Cristo ya nació Que Cristo ya, que Cristo ya nació Ojalá pudieras haberlo escuchado Los gritos de júbilo y cantos entre lágrimas de alegría Cuando el pueblo regresó del exilio La liberación se produjo por medios inusuales Los persas, liderados por Ciro el Grande Derrotaron a Babilonia y permitieron que los hijos de Dios regresaran a su país Reconstruyeran su templo Restauraran su forma de vida E intentaran recomponer las cosas ¿Recuerdas esas 613 leyes de las que hablamos antes? Decididas a no permitir que lo que acababa de suceder se repitiera Algunas personas se obsesionaron con los mandamientos Observándolos más estrictamente Incluso añadiendoles Acumulando nuevas reglas y requisitos demasiado pesados Para que nadie pudiera soportarlos E imponiéndolos a otros Algunos se volvieron ostentosos en nuestras fiestas señaladas Y en exhibiciones llamativas de ofrendas vanas Y convocatorias exageradas Incluso Dios mismo se cansó de toda la farsa Deseando solo la fidelidad de nuestros corazones No nuestras costosas representaciones de adoración Habíamos perdido el sentido De nuevo Otros se volvieron complacientes y volvieron a nuestras viejas costumbres En medio de todo esto descalzos y con el cabello revuelto Los profetas estaban en las sendas y caminos sonando la alarma Canalizando la ira de Dios Su dolor de corazón Su desesperado amor pródigo Anhelando que volvamos a él con corazones rectos y espíritus puros Los profetas rogaron, gritaron y trataron Trataron de hacernos escuchar Pero cuando Alejandro Magno conquistó Persia y luego capturó Jerusalén Sus cuerdas vocales se habían vuelto roncas por la inutilidad Y se desvanecieron en 400 años De silencio El silencio Como la oscuridad Es una abstracción Es invisible Intocable Y cuando viene de Dios Insoportable Hay una especie de violencia en ello Un portazo silencioso que sugiere abandono Deus Absconditus Los gobernantes Iban y venían Los seleucidas Los asmoneos Y finalmente Roma Con sus onerosos impuestos Y su violento desprecio Y aún así Nada de eso fue peor que el silencio de Dios Hasta que Una noche fría en la ciudad de David Toda esa aplastante ausencia de una voz divina Toda la oscuridad espiritual sin fondo que envolvía al mundo Fue destrozada Por el llanto De un bebé Una canción en los cielos cantada a un puñado de obreros sencillos en medio de su turno nocturno Y luego sus propias voces proclamaban la noticia a cualquiera que quisiera escuchar La esperanza Finalmente estaba aquí El velo del templo aún no se había roto en dos Pero algo más se había roto Algo Imperceptible pero trascendental Fue atravesado con luz y posibilidades antes impensables Ojalá lo hubieras escuchado Pero en realidad Si puedes El éxtasis penetrante de la voz de ese bebé que corta el aire cargado de olor a paja, animales de granero y sangre Se proclama incesantemente en todo el mundo Invitándote a cruzar la puerta que se abrió por primera vez con ese pequeño suspiro Está en todas partes Y está a tu alrededor extendiendo y amplificando para siempre el canto de los ángeles Cuyo sencillo mensaje fue No teman Tenemos buenas noticias Noticias de gran alegría Y es para todas las personas Para ti Y para todas las personas que conoces y no conoces Quienes alguna vez han vivido o vivirán Se trata de un salvador en la forma de la cosa más vulnerable del mundo Un recién nacido En el lugar que menos esperas encontrarlo Oye Quienquiera que seas Lo sepas o no Él es el que estabas esperando De oriente somos los tres Cabalgamos hasta Belén Que ha nacido el prometido príncipe de Israel Por un traigo para el rey Que ha nacido aquí en Belén Rey por siempre Rey eterno del mundo sumo bien Brilla estrella Brilla ya Brilla hermosa y dame luz Que al Señor nos llevará A la perfecta y dulce luz Ha venido al mundo la luz Mi rayo le ofrezco a Jesús Mi alamasa y oración Adorando a Jesús Su perfume es amargo lo sé Vida que es vulnerable también Vive, duele, sangra, muere La tumba fría sé yo Brilla estrella Brilla estrella Brilla ya Brilla hermosa y dame luz Que al Señor nos llevará A la perfecta y dulce luz Glorio son Aquí subirá Rey y Dios Se sacrificó Aleluya Aleluya Sonido que traspasó Brilla estrella Brilla estrella Brilla estrella Brilla hermosa y dame luz Que al Señor nos llevará A la perfecta y dulce luz A la perfecta y dulce luz A la perfecta y dulce luz Basado en la historia real del libro de Lucas capítulo 2 Cuando Augusto César se convirtió en emperador de Roma Los profetas de Israel habían estado en silencio durante 400 años El pueblo hebreo sufría pesados impuestos y rezaba por alivio de la ocupación romana Mientras los sacerdotes leían una y otra vez las viejas profecías permitidas en las sinagogas Las profecías prometían la llegada de un Mesías que salvaría al pueblo de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Sí que es un día, ¿no es cierto? Sí, lo es ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Belén, pero tú, hermano de Belén, eres demasiado pequeño para estar con los clanes de Judas. De ti se hará presente por mí uno que será rey de Israel. Su llegada está anunciada hace mucho, desde tiempos antiguos. Y así, él los celebrará hasta el día en que ella embarazada dé a luz. Y él será su paz. Lectura del libro del profeta Mika. ¡Papas, papas! Está perfecto, sin marcas, nada, nada mal. ¿Lo ves? Impecable. Bien, sin marcas. Este está bien. Gracias. Gracias. Maestro, tengo una pregunta sobre el Mesías. Estudio el Torá todos los días y... ¿El pastor quiere aprender? Sí. ¿Usted cree que el Mesías nos liberará de la ocupación? Sí, él será un gran líder militar. ¿Estás seguro? Porque el sacerdote Lashabati del profeta Ezequiel nunca dijo... ¿Cómo te atreves? Lo siento, maestro. Está obsesionado. ¿Trajiste este animal? Dije impecable. Impecable, sí. Son para hombres buenos. Será para el sacrificio perfecto. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Sabes por qué el Mesías no vino aún? La gente como tú lo ahuyenta con tus errores. Si tú vienes aquí sin un cordero, perfecto. Os desterraré a todos del mercado. Vamos. Ven. Te advertí sobre esto. Eres sordo, además deliciado. No vamos a esperarte más. Sube este animal a la colina y camina a nuestro paso. No tendrás que quedarte solo. Sube este animal a la colina y camina a la colina y camina a la colina. Eso fue lo que dijeron las profecías. El Señor regresará muy pronto y ayudará a su pueblo. La gente que anduvo en la oscuridad pudo ver una gran luz. Aquellos que caminaron por la tierra de oscuridad pudieron conocer la luz. Tú multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se regocijan contigo como lo hacen con las cosechas. Y se alegran cuando dividen las sobras. Para el yugo de su carga y la vara para sus hombros. Debes irte. El puño de su opresor ahora no puede escuchar. No, es un lugar sagrado. Por favor. Está sucio. Porque cada bota manchada por la tierra mojada y cada lienzo cubierto en sangre serán quemados para alimentar el fuego. Fuerza a las manos débiles. Ah, disculpa, amigo. ¿Puedes guiarme a un aljibe por aquí? Mi esposa no bebe agua hace horas. Ay, al final de esta plaza. Gracias, hermano. Espera, espera un poco. Toma. Oh, gracias, muy amable. ¿De dónde vienen? Muy lejos. Nazaret. Oye, no vuelvas a decir eso por aquí. Andan diciendo que nada bueno viene. Ya sé lo que dicen sobre Nazaret. No te preocupes, no le diré a nadie. Su secreto está a salvo. Gracias por eso. Mi nombre es Simón. Fuera de mi camino. Debemos irnos. Ah, gracias. Vamos. Fortalece tus manos débiles y afirma esas rodillas temblorosas. Díganle a quienes tengan corazón ansioso. Sean fuertes, no teman, verán a su Dios llegar con venganza, con la recompensa de Dios. Él vendrá a salvarlos. Entonces, los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos funcionarán. Y el hombre lisiado correrá como un ciervo, y la lengua del mudo cantará con alegría. Lectura del libro del profeta Isaías. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, bien. La próxima me limpiaré las manos con sus ropas. Lo verán. El fariseo es tan tacaño que al hacer su testamento, se nombrará a sí mismo heredero. Y aún así no recibirán mucho. ¡No! ¡Finalmente llegó! ¡Hola, Simón! ¡Quédate con la oveja! Es inútil. ¿Por qué lo mantienes aquí? Es buen macho. ¿Quieres cenar? Al fin. Aaron hizo la cena hoy. No hay nada bueno. Sí, la comida está bien. Es la receta de mi abuela, así que déjenme en paz. Por eso tu abuelo se fue y los abandonó. ¿Qué te parece la receta de mi abuela? Muy bien. Se ve deliciosa y sabe muy bien. ¿Sí? Claro. Una y otra vez. Toma lo que quieras. Ojalá esa mujer no se hubiera ido del aljide. Era muy bella. Sí. Muy bella. Muy bella. ¿Puedo cenar ahora? Aquí no. No. Tu plato está por allá. Por lo que pasó esta mañana, dormirás con las ovejas esta noche. Y presta atención esta vez. Cuidado con los lobos. Y cuidado con el fariseo. Quizás venga por ti. Los romanos robaron otra oveja ayer. Simón, te hablamos de los romanos otra vez. Se la llevaron frente a mis ojos. Siempre estamos hablando de lo mismo. Romanos, una y otra vez. ¿Esperabas que pagase? Ellos se llevan los bien. Hablemos de algo más. Vamos. Nunca paga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 en el nombre de Emanuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Míralo. Es tan hermoso. Es hermoso. Hay que decirle a todos. Sí, a todos. Sí, hay que decirle a todos. A todos hay que decirles. Gracias. 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 Esperamos esto tanto tiempo. Tanto. Gracias. Su brazo. Su brazo. Su brazo. Tu brazo. Ya, ya. Ya está bien. Tranquilo. ¿Qué nombre le pondrán? Jesús. Se llamará Jesús. Debo irme. La gente debe saber. Deben saberlo. Deben saber. Para nosotros, nace un niño. Para nosotros, un niño llega. Nuestro gobierno estará sobre su hombro. Y su nombre será Gran Consejero. Gran Dios. Padre eterno. Príncipe de paz. Al augurar su gobierno y su paz, no habrá final. Para establecerlo y mantenerlo con justicia y con grandeza. De este momento en más, al fin de los tiempos. Estás bien. Estás bien. ¿Tú? Te dije que no volvieras aquí. ¿Y dónde está? ¿Encontraste un cordero impecable para sacrificar? Bueno, cuéntame un aplauso a Jesús. Bueno, creo que el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Cuando tenemos un encuentro con Él, sea el que sea, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Lo transforma todo. Un joven rechazado a ser aceptado. Una persona enferma a ser sanada. Una persona herida a recibir restauración. Todo parte de un encuentro con Jesús. Creo que esta época es la mejor época no sólo por una fecha más que se celebra a nivel mundial. Sino porque entendamos el sentido de quien celebramos su nacimiento. Y que si ese ser tan especial que dice la Biblia siendo Dios no estimó ser igual a Dios. Sino que se humilló a sí mismo tomando la forma semejante a los hombres. Y hecho semejante a los hombres se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Él dejó toda su gloria para amarnos y restaurarnos. Creo que la marca más especial que Él nos trae es la aceptación. En un mundo donde se sufre de estereotipos, de marcas, de rechazos. Él está ahí para aceptarnos como somos y para restaurarnos. Me gustaría que se pusieran de pie por un momento ahí donde están ustedes. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y puedas hoy mirar tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida por años? Tal vez has sufrido el rechazo de las personas que te rodean. Tal vez de tu misma familia. Tal vez has vivido que pasar cosas muy difíciles. Tal vez has sufrido abandono, maltrato, traiciones, el rechazo de mucha gente. Tal vez has sufrido, has batallado con la baja autoestima. Por alguna situación, por algún defecto, por algo que sientes que no encajas en una sociedad. Tal vez muchos hasta han pensado quitarse la vida. Y han dejado de amar aquello por lo que Jesús murió. Por la vida. Por darnos una vida nueva y eterna junto a Él. No hay nada más grandioso que poder tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús cambia tu vida para siempre. Hay un antes y un después. Cuando aceptas a Jesús. Cuando permites que Jesús nazca en tu corazón. Habrá un antes y habrá un después. Tal vez has cargado un peso durante años. De muchas cosas que has hecho mal delante de Dios. Pero si hoy te vuelves a Él. Si hoy le entregas tu corazón. Si hoy le entregas tu vida. Él puede sanarte. Si hoy le entregas tu corazón a Él. Él te puede transformar. Te puede ayudar. Él quiere sanar hoy tu corazón. Él quiere sanar aún tu cuerpo. Tan solo acércate a Jesús. En Él está la fuente de la vida. Él es la verdad. El camino y la vida. Nada es igual a Él. Si puedes ahí donde estás levantar tus manos. Y en un acto hoy de fe adorarlo. Y celebrar juntos que Jesús está en este lugar. Que quiere traer sanidad, restauración. Y mientras adoramos. Hoy vas a sentir como su presencia viene a tu corazón. Como la presencia de Jesús viene a tu vida. Invita a Jesús. Si tal vez nunca has invitado a Jesús a tu corazón. Si tal vez nunca has invitado a Jesús a tu vida. Hoy es el día para que Él nazca en tu corazón. Hoy es el día para que Jesús nazca en tu vida. Y seas transformado. Seas aceptado. Seas amado. Seas lleno de su gracia y de su amor. Hoy el Señor está aquí para decirte que te ama. El Señor está aquí para decirte que tiene un propósito con tu vida. Que la vida no termina aquí. Que Él vino a dar su vida. Para que tú tuvieras una vida eterna juntamente con Él. Así que hoy entrégale ese problema, esa carga. Entrégale hoy tu corazón y dile Jesús. Quiero conocerte con todo mi corazón. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus queridas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de nuevo. Día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo, reverentes. Oh, noche divina, nació el Salvador. Oh, noche divina, nació el Salvador. Levanta tus manos y adoremos juntos al Señor y dígamosle. Voy a adorar a Cristo, reverentes. Oh, noche divina, nació el Salvador. Oh, noche divina, nació el Salvador. Hoy deja que el Espíritu Santo venga a tu corazón. Hoy dale tu corazón, entrégale tu vida y ríndele hoy lo que más amas. Hoy adoramos a Él, a Él, aquel que vino a Él, aquel que vino a dar su vida para que tú salvaras la tuya. Te adoramos Jesús Una vez más hoy adoramos Hoy adoramos A Cristo reverentes Oh noche divina nación El Salvador Que se escuche tu voz diciendo Oh noche divina nación El Salvador Vas a dar un aplauso bien fuerte Aquel que nació, murió y resucitó Y vive para siempre Jesús Hoy te adoramos Señor Te exaltamos Te damos gracias Señor Por tu amor Por tu fidelidad Jesús Grande eres Señor Cuantos están alegres Que Jesús nació Él trajo esperanza Y si tal vez es la primera vez Que vienes Esta noche a este lugar Hoy Jesús Quiere nacer en tu corazón Cuantos vienen hoy por primera vez Levanten su mano por favor Ok bienvenidos A todos los que vienen por primera vez Me gustaría hacer una oración Por ustedes Ahí donde cada uno de ustedes Está si puede poner sus manos En el corazón por un momento más Y cerrar tus ojos un momento Y toda la iglesia nos va a acompañar Y quiero que hagas esta oración Con todo tu corazón Y digas después de mi Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador Estoy arrepentido Perdóname Señor Hoy abro la puerta De mi corazón Y te invito A que entres en mi vida Y a partir de hoy Tú seas mi Señor Y mi Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y nunca Lo borres Necesito De tu presencia De tu gracia Y de tu amor Y gracias Por nacer Para cumplir un propósito Para darme eterna salvación Te amo Jesús En el nombre tuyo Señor Amén Y amén Vamos a darles un aplauso De bienvenida a todos ellos En esta noche Es hora Escuchen bien lo que les digo Para algunos Esto desencadenará Una serie de eventos Mis seguidores no entenderán El Hijo del Hombre Tendrá que sufrir mucho Pero tú eres El Hijo de Dios Sé que es difícil El hombre lo vuelve Más difícil Cuando se fía De su propia inteligencia Le temo A lo que viene La historia Se acerca a su fin Para mi alma El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre